Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar Right Now. Amigas y amigos, bienvenidos sean todos al concepto que ya conocen, desactualizando, irresponsable, doble moral, por arribita, basado solo en los titulares y secando ventajas a favor de nosotros y ustedes como debe ser. Aquí, hoy sin cómplice, con el protagonista del segmento, el ingeniero licenciado en sabiduría popular, doctor en sabiduría del mundo. Aquí está el ingeniero alciperalta. Manolo, tú sabes una cosa. Tú sabes que hubo unas nietas que le llegó de Italia a la abuela aquí, pero limpiecita vino y buena mocita, pero bien. Le dice ella, pero mi hija, carajo, ¿y en qué tú estabas ya que ganabas tantos cuartos? Dice, mamá, usted sabe que yo me fui hablando mucho idioma de aquí y desde que yo llegué empecé a enseñar el búlgaro y ya usted sabe. Dice, ¿qué? Y aquí no te dejaba ver el brumen de nadie. Te estoy enseñándole el búlgaro a todo el mundo. Yo, santísimo. La doyente, tío, búlgaro. ¿Qué? En la vida. ¡Ay, caramba! Ingeniero, oigan esto. Incautaron 13 paquetes de coca en almohadas. ¿Serían poniendo a dormir las autoridades? Sí. Fue en almohadas, pero lo agarraron asando batatas. ¡Ay, caramba! ¡Oh, le vendió sueño! Me imagino que le pusieron el tema a la almohada de José José. Lo agarraron porque se durmieron. Ven acá, pero ya ellos nos hallan en qué. Ya no, ya nos hallan en qué. No, hay que reconocérselo. Son creativos. Pero, mi hermano. Oigan, se le ingenian. Son creativos. Con esa ingeniería. Yo no vendía otro. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Exactamente! ¡Ya! Hace poco el tiempo que él bebía mucho, acabó con su hígado. Le nada, lo operaron, hicieron trasplante de hígado. Ahora que el bebé, voy a decir, si con el mío, yo no tenía piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé quién es. Te lo doy opinión. Este que no sé quién es. Yo sé quién es este. Tú sabes, Manolo, que los viejos, los viejos nunca han aprendido cómo, si la droga es jalar, fumar o cómo. Yo vi una vecina mía, señores, pero que le ha cogido ese muchacho de Doña Lala, con mamá de droga. Señores, oye, pero me dicen que se la bebe así como nada. Los viejos nunca saben cómo es. Son una droguita. Son todas una droguita. Manolo, hay que darle un curso a los viejos de cómo la va. Ahí está él, bebiendo droga. Y se la insueve por todos los... Exactamente. Carajo. Según un estudio, comer aguacate reduce el riesgo de un infarto. Ese no fue estudio, Manolo. Ajá, no. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Un vivo que tiene una finca sembrada de aguacate. No, tú sabes cómo es, Manolo. Oye, ese señor tiene una finca de aguacate. No hay que hacer con ella. Entonces, agarró y dijo, déjame ver. Déjame ver cómo yo me invento un criterio mercadológico. Ok. Ok. Como la gente le tiene tanto miedo a la muerte. Déjame decir. Bueno, como están los aguacates, ellos están, que en vez de reducir la posibilidad de un infarto a cualquiera. Dicen, ¿cómo? No ven acá, mi hermano. Cualquiera. Aguacate te lo venden con garante. Tú tienes que llevar un garante. Pero, mi hijo, no hay lo grande. Tú muchas veces dices, dame ese aguacate que es grande. Pero cuando tú le metes el cuchillo, tiene una semilla sequita. Ah, chiquito. Sí. Pero, Manolo, un aguacate grande con la semilla seca, tú no te vas a comer nada. Es verdad, es verdad. Entonces, es bueno que sepa, Manolo, cómo se comen los aguacates. ¿Cómo se comen? Bueno, déjame decirte una cosa, que todos los sándwiches que tú haces con pan de agua, tú partes el pan de agua en dos tapas, ¿verdad? Si es de aguacate, tú tienes que abrirlo por la zanja del medio y meterle el aguacate ahí. Sí, porque si tú lo abres como un sándwich normal, cuando lo mastica, la taja de aguacate sale huyendo. Se la come el vecino. Se la come el vecino. Entonces, si tú agarras, la abres como si fuera otra cosa y la metes ahí. Entonces, tú la agarras así con los dos buches, con los dos buches de pan. Y le dices. Y le dices a donde a Manolo. Y oye, y tú lo que parece a Johnny Ventura cantando, cantando el pingüino en su tiempo. Con las dos manos. ¿Has entrado a comer aguacate, Manolo? Eso debe ser. Óyeme esto. En España están vendiendo lotería ilegal de la República Dominicana. Esas fueron las mismas gentes de aquí. ¿Usted recuerda cuando llegó la caraquita? Ay, sí, la caraquita. La primera vez. La cantaba un señor en la loma de San Mangola por un radio aficionado. Entonces, ahí cantaba. Y la repetían. Sí. Y la repetían porque eso no era de aquí. Y la repetían. A la última la te la repetían. Sí. Él la cantaba a la una de la mañana. Pero entonces, ya tú sabes quiénes se sacaban. Eso ha sido un robo la vida entera. Eso debe ser. Increíble. Ay, como si han cambiado las cosas. Devuelven una yola que iba para Puerto Rico llena de 39 haitianos y dos dominicanos. No, 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 no. Los dos dominicanos eran capitanes y se me entregan a ellos. Tengan eso ustedes. Pero, Manolo, oye, que ahí lo vendían. Manolo, véndelo de aquí. No va a vender esa gente. Es verdad. Oye, oye, eso fue, mira. Eso fue. Ahora hay que ver cuánto le cobran a esos pobitianos. Increíble. Porque, oye, eso es negocio la vida entera, Manolo. Tenga esos 39, que no vayamos a hacer con ellos. Eso yo te digo. El alcalde de Nueva York ha dicho a los ciudadanos de Nueva York. Yo soy como el brócoli. Ahora me odiarán, pero luego me amarán. En tiempo de poema. Ahorita copian lo de aquí. Ahorita dice Carolina. Y yo soy como el esquimalito. O me majan o me chupan. Uno, dos, dos. Ja, 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 ja. Pero es que hay un detalle. El problema es que en países como los de nosotros, por ejemplo, y hay muchos ciudadanos latinos en Nueva York. Ajá. El brócoli lo odian y lo siguen odiando. Nunca lo aban. No cambian amor la gente. Yo no digo a nadie de que cuando estoy entojado como de unos brócoli, ay, qué rico, unos brócoli a esta hora. calientico, ahora que está lloviendo que me preparen una sopa de brócoli yo no he oído a nadie Manolo, el brócoli tú se lo puedes entrar adentro a un peje de lo grande y es brócoli eso ni da gusto ni se coge gusto con él es una vaina que se inventó Dios para una dieta, para una cosa más nada y él tiene un hermano el brócoli tiene otro que se parece a él un rubio, como medio rubio que también no sabe a nada pero si hay uno que parece que es como el mismo brócoli pero es como es como es albino albino pero no albino con B corto con Rido con B larga igualito pero albino porque bueno que se sepan que los las frutas y los vegetales tienen su propia vida porque por ejemplo tú haces así y dices bueno el guineo es hembra el plátano es macho pero hay un pájaro que que rulo o sea si tú revisas si tú revisas los vegetales los vegetales hay vegetales pájaros que no son ni macho ni hembra es verdad no es verdad es verdad el rublo que no se sabe no hay rula igual exactamente pero igual igual que la gorra tú tienes sombrero y tienes gorra hembra y macho pero entonces hay una llama boina que no es gorra ni sombrero que es pájara pero y el guineo el guineo se cruza para un animal si si el guineo si es macho si es hembra guinea si y también hay otra fruta que cuando es chiquita cuando es chiquita es un animal y cuando es grande es una fruta ¿cuál es? o el zapote cuando es chiquito es un zapito pero cuando es grande es un zapote ok y por ejemplo el mamón siempre grande si porque nadie le da un mamoncito bueno ahí está la cooperativa el mamoncito bueno la única chiquita es esa pero puede y así tú también te encuentras con ciertos vegetales que se convierten en dos carnes a la vez ¿cómo? ¿y cuál es? bueno el res pollo es res y también el res oye esto vio del acusado que en plena audiencia le pidió amor a una muchacha le pidió matrimonio en plena audiencia y eso dura tanto el efecto porque ¿cuántos días tiene el preso? tiene medida de coerción vamos a poner que tenga un mes y pico sí pero ya y esa vaina dura un mes sí pero si le si si lo condena no pero el efecto de lo que se fumó dura un mes porque porque eso no es aquí ¿cómo te va a decir que bueno solamente un agente Manolo que no esté bien en el problema que ese hombre está metido está de que pidiéndole matrimonio a una mujer porque ¿para dónde tú vas y para dónde va ella? ni siquiera para mi marcarse le va a decir ¿cómo le dijo un abogado que fue a un preso? va a ver dime yo soy el abogado tuyo lo que pasa es sí que en el expediente me pusieron una cosa rara y dice el abogado yo no tengo el expediente déjame ir a buscar el expediente espérame aquí dice ¿y qué usted pretende? ¿dónde te voy a esperar? si estoy preso ¿dónde tú pretende que te voy a esperar? ¿dónde te voy a esperar? espérame aquí espérame aquí ajá ajá explícame hace como el preso inocente que el abogado le preguntó ¿y por qué tú estás aquí? porque no me dejan salir si no usted no me encontrará aquí le aseguro que usted aquí no me encontrará oigan esto increíble pero cierto hermano según estudio investigación el ser humano le llama la atención el romo desde la era del mono desde que éramos simil manolo el romo siempre ha sido una bendición de Dios manolo yo salí a matar un tipo una vez y él me llevó borracho a mi casa él me debía cinco mil pesos y me tenía mil y nos lo bebimos entre los dos y él me llevó a mi casa eso es mágico manolo lo que es romo no cura hay que operarlo el mismo día el romo ha sido mágico la vida entera pero venga tú sabes que oye hasta en la vida cristiana hay su vinito que tiene vino de ramito su caballaita porque que nadie vive limpio muy bien muy bien supo la noticia una de las noticias más trascendentales y virales que se ha dado dentro de los medios de comunicación es el hecho de que una una camioneta del ministerio de educación estaba enchivada y ya salió de la sangre pero en el periódico pero hay que así mismo está la educación manolo mira yo te voy a decir algo oye a todos los noticiarios del país van a tener que escuchar a desactualizando porque es que pues que la noticia de aquí mi amor la noticia de aquí como que yo yo no le veo yo no le veo futuro no yo no le veo futuro porque explícame tú que una camioneta se enchivó y que ya salió la camioneta maldita noticia mire también un sacerdote ha dicho que Putin está ennemonio para mí que Putin tiene una enfermedad que no le ha dicho a nadie yo siento eso Putin tiene una enfermedad de una enfermedad del Putin que no se la ha dicho a nadie y es como sabe que se va a morir ya se le importa todo porque recuérdate que no hay cosa que le guste más voltea a sancocho que que no come sancocho oye ese señor está entregado a lo malo ya ese señor hay que revisar el señor tiene una enfermedad fea terminal donde él dice bueno como yo me voy a que se vaya el mundo atrás de mí Horacio que entre el mal ese señor está de quitada sí pero mire usted recuerda que hablamos aquí de la de la pistolera con el tacita ajá pues ahora resulta que la pistolera es gallera ella salía de jugar gallo y que esa pistola no es de ella esa pistola es del marido de ella de un querido de ella porque dicen que también el tipo tiene pareja y para colmo ahora dice el abogado de ella que la pistola que ella tenía no es de verdad esa pistola para no ser de verdad pues esa pistola no ser de verdad lo hace muy bien pero le va no esa pistola estuvo muy bien para no ser de verdad oye ahí va a caer preso hasta el abogado de ella que fue el abogado que le dijo vamos a poner una de juguete entonces oye ahí hay Roma involucrado también porque si ella jugaba gallo recuérdate que el gallero bebe el gallero topando el gallo hace dos buches mira uno pero hay otro que se lo mete para adentro y muchas veces agarra un buche agarra un buche Manolo y cuando agarre el buche en ese momento el gallo se le vuela y cuando se le vuela que tú vas a hacer ese buche rojo al fondo oye pero a mí me gustó que ella agarró en una cuando está amenazando el tipo agarra y cruza los brazos con la pistola yo no sé cómo ella no le dio una pistola y un tiro y está hablando de una conversación con él pero oye yo creía que era ese video monetiza le podían meter comercial a ese video pero mi amor ella estaba casi casi a decirle mira agárame ahí y oye lo que te voy a decir y seguir discutiendo con ella es más déjame escúchame ábreme que me va a sentar oye lo que hay oye esto papi tú qué tú querías penetrarme y yo no me dejé penetrar oye pero el tipo es tigre el tipo es campesino pero tigre te gusta mire que no que yo a usted usted estaba viviendo loca y cómo usted cree que yo le voy a entrar yo a usted oye el tipo estaba claro lo que quería y grabando su vaina como es claro es verdad tú sabes que que yo tengo un primo que un día tenía unas ganas irresistibles de tomar de bebés rom y no tenía cual pero tenía la idea un vecino un vecino que los gallos lo bañan con con romo y él fue a ayudar al vecino tenía ganas vecino qué hubo los gallos poniéndolo en forma venga para ayudarlo como no usted lo agarra y yo le rocebo el gallo el vecino agarra el gallo y él agarra que tiene que levantar un chin el ala para todos ellos rociados con qué concho que tiene que ponerlo con la espalda para acá guau que no lo está agarrando bien entonces yo se dio ese humo oye bañe usted su maldito gallo porque tú sabes que la regla de los gallos Manolo tú sabes que los gallos se cargan en una funda en motores con hoyo pero si tú lo llevas en la mano tú tienes que llevarlo con la pizarra para atrás porque si tú pones la pizarra así para adelante oye tú lo que vas a ver es la misma boquita de Antonio Marte ay hijo saludo para Antonio Marte mi amigo amigo mío que Antonio Manolo así así fue un tipo que salió bebé borracho salió un humo y cruzó por una gallera porque era gallero también y cuando escuchó esa bulla ella dijo eso sí está bueno y siguió le echó mano a un gallo que tenía allá y lo llevó para allá chachi lo soltó pero desde que llegó lo tiró a la a la vaina donde pelean el gallo el gallo salió huyendo y él le cayó atrás y lo agarró como a 10 quinas y dice gallo coño porque tú me diste era para acá que veníamos oh pero ven acá y como tú vamos a buscar así porque el gallo si tú lo ruseas el gallo recibe señales de que va a pelear ¿entiendes? pero si tú te lo llevas de sorpresa y no le dices nada le pasa como le pasa como al loro hay que el loro los loro duermen en su jaula y le ponen un paño prieto un paño negro para que él duerma de noche todo oscuro ¿no? el tipo se levanta me garaje ¿qué hora será? se levanta camina por la sala le quita el paño negro a la jaula del loro mira por la ventana y dice coño pero todavía es temprano yo pongo una dormidita y vuelve y le ponen su paño al loro y va para la habitación y dice el loro ¡el diablo! ¡qué día más corto! ¡Anda! según un ginecólogo a mí no me crea montar bicicleta las mujeres su parte se la se la pone más amplia eso es uno que vende tenis es que es la estrategia ese tipo vende vende tenis vende tenis el que ya no quiere ejercicio en bicicleta quiere que se corra a pie es eso es que aquí Manolo que yo conozco el criollo yo conozco el criollo el criollo óyete cuando tú me haces noticias así tan azul después dime tú un sillín de bicicleta ¿a dónde entra? eso no entra a ningún lado ella es lo que va a sentar ahí esto es de todo lo contrario se le puede desarrollar los buches y se puede hasta estrellar apretar más apretar más todavía dice que que eso inhabilita al hombre la bicicleta que la bicicleta de que inhabilita al hombre sí bueno así como la enemocada que la enemocada te aboren el 06 ¿cómo así? se pone así mira en el hombre uno podría creer más porque recuérdate que tenemos una glándula tenemos un órgano que las mujeres no tienen ahí gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios porque cuando se viera entonces ¿a dónde vamos a huar? ¿dónde nos vamos a huarecer? cuando esté nublado Dios hizo lo suyo bien Él dijo Dios dijo llave y candado tu hueso esto es algo loco no podemos no ya cuchillo y vaqueta ajá hizo su cosa dijo este no pero venga acá cuchillo y vaqueta como debe ser no sabe que a propósito a propósito de próstata a propósito de próstata a mí había un señor que fue donde una donde una uróloga porque déjame decirte una cosa la gente se encuentra tan extraño las urólogas pero las urólogas es realmente bueno la mía uróloga yo no voy a urólogo porque recuérdate que el urólogo se encarga tanto de la próstata como de los problemas renales o sea que la gente cuando oye urólogo bueno pues fue donde esta uróloga y tú sabes como son las mujeres que desde el consultorio están controlando la casa de ella y ella llamó allá a las trabajadoras llama al colmado llama al colmado y dile que te mande dos libras de arroz y que y sale en grano el paciente que ella tenía que ella tenía acotado ya llegó donde aquí estoy por último hermano en los pasaportes ya se aprobó en los pasaportes norteamericanos el poner la denominación sexual X para las personas que se identifican como trans o no binario esto se está complicando cada día más Manolo porque la gente no sabe las consecuencias de tanta vaina por ejemplo ya vamos por cuatro baños ya vamos por cuatro baños el baño de los hombres el baño de las mujeres el baño del hombre que anda con una bebé si el baño familiar si si el baño del hombre porque si es una mujer que anda con una bebé entra el baño de las mujeres si entiendes pero un hombre que anda con una bebé necesita un baño que no sea de hombre ni sea de mujer es verdad es verdad entiendes entonces ahora un cuarto baño para la gente poco espacio explícame y tú sabes que Estados Unidos es exigente con su norma yo te ponía un negocio te van a hacer cuatro baños pero vean y cuánto el negocio que tiene 20 metros entonces baño explícame no es verdad es verdad eso tiene que seguir el anonimato Dios hizo hombre hizo mujer y ya que verdad ya lo está eh acomódense ahí acomódense ahí pero te gustan los hombres ya usted exactamente usted hombre ok tú eres de la comunidad exacto y eres de una ñaíta ve al baño los hombres que todo el mundo te va a respetar allá adentro nadie te va a decir oh oh un gay orinando aquí no normal 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 hemos tenido gay hasta en el palacio presidencial o sea eso es disparate y si usted es como alguna de las de aquí que se eviten o sea que ejercen y se eviten igual no se metan de los hombres no no métanse de las mujeres claro como me hace peda que es pero con antena ya ahora tiene que saber que cuando entra el baño no puede buscar wifi porque no es para eso mamá